Saludos gente del YouTube, sean bienvenidos al canal, yo soy Zunka Wikasha, el dios de la horda. En otro video de la tienda de Fortnite, el día de hoy es jueves 4 de noviembre del año 2021 y si gustan apoyarnos con nuestro código que está en pantalla, Zunka-wikasha, se los agradeceré. El día de hoy, desde muy temprano, por ahí la gente de Epic Games dio sorpresas con el skin de Jigs Arcane. Vamos a ver, por ahí se lo vi a TheGraphyNinja en directo, ahí andaban en Twitch. Y creo que también el día sábado habrá una serie de Netflix de estreno que se va a llamar Arcane. Y bueno, tenemos el set, tiene un costo de 1800 pavos, yo pensé que iba a estar un poco más caro. Tenemos a Jigs Arcane de League of Legends para todas las personas, para todos esos tóxicos asquerosos que juegan League of Legends. Bueno, ahí está su skin de Jigs, está muy padre el skin. Me hubiera gustado ver la variante con shortsitos, en vez de con pantaloncito, pero estaba estaba de Jigs Arcane, mono con platillos de Jinx. Es la mochila, es reactiva. Imagino las eliminaciones, ha de golpear los panderitos, el changuito ese asqueroso. Ok, aplastador, pium pium. Ya veo a la gente, está muy grande. Quejándose. Y tenemos un set musical, vamos a ver, Playground. Ok. Y tenemos tres pantallas de carga causando estragos. Vamos a ver la pantalla de carga. Perfecto. Tenemos dos pantallas de carga, más bien. Ya se me trabó ahí, ya no me dejaba moverme. Tenemos la que sigue, que dice... Ok, vamos a ver cómo se llama esta. Ve, no puedo moverme. Ok. Se llama Boom. Y tenemos un graffiti que se llama Jinxeado. Tiene un costo de 1800 pavos por separado skin. Y la mochila 1500. Me gusta el cabello del skin, eh. Los tatuajes. Tus ojos. Está muy para el skin. Las botas ahí, este... Medio rotas. La mochila. El skin 1500. El pico. Aplazador. Pium Pium 800. Y el track. 200 pavos. Playground instrumental. Ahí está. Para los que juegan League of Legends. Regresó la bombardera. Brillo Tormenta con su gordo. Y sus picos. ¿Este cuánto cuesta? 1800 creo. O 2000. 1800 en paquete. Y por separado el skin y la mochila. What the fuck. Está bugueada la tienda. 1500 skin y mochila. 1200 de los picos. Y neblina con alas mefistofélicas. 1200. Rompe estrellas. 500. Grimorio. Este era de Four Nightmares. Y dejó de ser de Four Nightmares como disparo mortal. Qué lástima. Olo Calavera. 1500. Y el golpe proscrito. Esto es el golpe proscrito. Y el... La Olo Calavera. Si tienes a mira sombrío. Te recomiendo que los uses. Yo traigo ese combo. Y se ve fenomenal. Perfecto. Lo que regresó. Y tenemos por acá. A Críptico. Con su mochila. 1200. Extraterrestre. 500. Comando. O sea, Ramírez. La original de Salvar al Mundo. 800. Bailarín Ate 800. Saxofonista. 800. Insertar risas aquí. 200. Perfecto. Y el lote. El Chapulín Colorado. 1600 pavos. El Chapulín. Su mochila. Su emoticono. Y el chipote chillón. Por separado. Esquen y mochila. 1200. 500. El emoticono. Y 500. El pico. El chipote. El set del lote de Colorado. O sea, las cinco niñas. 2200 pavos. Los cinco niños. 2000 pavos. Y bueno. Por separado. 800 cada uno. Ahí están todos. El lote. El del Batman que ríe. 2200 pavos. Skin, mochila. Pico y a la Delta. Por separado. Esquen y mochila. 1500. 800. El pico. Y 800. El la Delta. El lote de leyendas mentoladas. Que ayer lo vimos. Desde anterior. Llegó. 598 pesos. Tres skins. Tres mochilas. Tres picos. Un envoltorio. Más mil pavos. En desafíos. 598 pesos. Está muy padre. Pero está carísimo, señores. Y el lote del ARS. 398 pesos. Que si te gusta el skin. Vaya la pena. Y los mil pavos. Pero se me hace que están muy caros. Porque para salvar al mundo. Pues no vale la pena. La verdad no es mal onda. Y el club de Fortnite. Del mes de noviembre. Que es uno de mis favoritos. Del club de Fortnite. Yo que este universo. El primero que salió. Llamado Sierra. Gente ahorita en YouTube. Yo me paso a Spear. Y recuerden que si gustan apoyarnos. Con el código. Si van a comprar a Jinx. De League of Legends. No olviden apoyarnos. Que tengan muy buenas tardes. Días, noches. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el mundoázмуini. Que nos siguen más. Gracias por ver el video.